El exalcalde de la capital potosina, Mario Leal Campos, consideró importante informar a ciudadanos y militantes del Partido Acción Nacional datos significativos en torno a la encuesta que se llevó a cabo entre los aspirantes de su partido a la candidatura al gobierno del Estado de San Luis Potosí. Recordó que con la finalidad de conocer el nivel de competitividad electoral de los precandidatos, la empresa encuestadora ARCOP realizó en días pasados un sondeo de opinión pública en la entidad bajo el acuerdo de los interesados hacia el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Las campañas de promoción de esta Secretaría de Turismo Federal, el Consejo de Promoción Turística de México y la alianza que con estas entidades ha hecho el destino potosino ha logrado capitalizar un número de visitas que tendrá cifras históricas al cierre de 2014, destacó el secretario de Turismo Enrique Abudip. El funcionario estatal destacó que este invierno se espera crecer de 3 a 5 puntos porcentuales en captación de visitantes en referencia al mismo periodo del año inmediato anterior que se captaron 290 mil visitantes, esperando que estos dejen una derrama de alrededor de los 215 millones de pesos. El alcalde de Soledad Graciano Sánchez, Ricardo Gallardo Cardona, y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, quedaron registrados en el partido de la Revolución Democrática PRD como aspirantes a la gubernatura y a la presidencia municipal de San Luis Potosí. Gallardo Cardona busca que el PRD lo nombre como su candidato a gobernador, en tanto que Ricardo Gallardo Juárez, exalcalde del mismo municipio, se apuntó como aspirante a la candidatura para la presidencia municipal de la capital del estado. ¡Gracias!